Se trata de la celebración de la duodécima final autonómica de baile combinado de Cantabria, paledera para la final del Campeonato de España de Baile, que tendrá lugar del 23 al 28 de febrero de 2015 en Torremolinos, dentro del marco del XXVI Campeonato de Europa de Baile. Los campeonatos tendrán lugar en el Pabellón de la Cantábrica, con entrada gratuita, estando organizados por el Ayuntamiento de Torremolinos y por el de El Astillero. El evento, que se celebrará en el horario comprendido entre las 20 horas y las 23, estará amenizado con las actuaciones de exhibiciones de baile de gran prestigio y contará también con la participación de numerosas parejas bailando salsa, cha-cha-cha, vals, tango y paso doble en las diferentes categorías, mayores de 60 años, de 50 a 60, de 30 a 50, de 18 a 30, de 12 a 18 y menores de 12 años. El viernes 4 se celebrará la duodécima final autonómica de baile combinado de Cantabria y el duodécimo trofeo internacional de baile combinado Ciudad del Astillero, en las categorías mayores de 60 años y de 50 a 60 años, junto con el quinto trofeo internacional de salsa Ciudad del Astillero, en todas sus categorías. El sábado 5 de abril tendrá lugar la duodécima final autonómica de baile combinado de Cantabria y el duodécimo trofeo internacional de baile combinado de vals, tango y paso doble Ciudad del Astillero, en las categorías de 30 a 50 años, de 18 a 30, de 12 a 18 y menores de 12 años, junto con el quinto trofeo internacional de cha-cha-cha Ciudad del Astillero, en todas sus categorías. Por cortesía del Ayuntamiento del Astillero, se volverá a disfrutar en la mañana del sábado del baile para el público en la Plaza del Mercado, a partir de las 11 y media de la mañana, para deleite de participantes y público en general. Y como novedad, varias empresas del mundo del baile estarán presentes en el pabellón de la Cantábrica durante el evento, ofreciendo sus productos a participantes y público.